Ella se mueve pa'ca, ella se mueve pa'lá Y lo que quiere es que yo la vea bailar Ella se mueve pa'ca, ella se mueve pa'lá Y lo que quiere es que yo la vea bailar Huevo, huevo, huevo Tú y yo es que cae en tu huevo, huevo, huevo Y dice que me llama luego, huevo, huevo Y si me llama yo me pego, pego, pego Soy bandolé, se lo está en mi aire cuando me ve Afuera ante el baile, prendo el quique Goceando qué es lo que tengo que hacer Pero te mire, qué bella mujer A primera vista yo me enamoré Me subí a la pista y te lo canté Te me fuiste encima cuando me bajé Vamos pego tú y yo Entiendo el movimiento Bailándolo lento se siente el calor Solo estoy yo Véate mi amor Y disfruta el momento con el corazón Ella no para bailar No para, no para, no piensa parar Mientras la música no para de sonar No para de sonar Beso más beso, no me den más de eso Que si me lo dan, me pones intenso Después me va a tener que matar el queso Que si nos dice que malo pa' los huesos Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fui yo el que cae en tu huevo Huevo, huevo Y dice que me llama luego Huevo, huevo Y si me llama yo me pego Huevo, huevo Fuego, fuego, fuego Fui yo el que cae en tu huevo Huevo, huevo Y dice que me llama luego Huevo, huevo Que si me llama yo me pego Pego, pego Huevo, huevo Gracias por ver el video.